Hola mis preciosas y preciosos, como están en el día de hoy, espero se encuentren super bien En el videito de hoy, como ya se pueden dar cuenta, les tengo la reseña tanto del primer o la prebase de Huda Beauty Y también de la base de maquillaje de la misma marca Poniéndolos los dos en combinación a prueba a ver que tal me funcionan Sobre todo en mí, que tengo la piel grasa Ya ustedes verán ahora a continuación toda la descripción, todo, todo, paso a paso, todos los detalles de cada uno de estos productos Así que si te interesa ver este video, estoy segura que les va a ayudar a muchísimas de ustedes Te invito a que te quedes ahí y sigas mirando Vamos a comenzar con lo que sería el primer de Huda Beauty Y vamos a ver la descripción según las cosas que dice Huda Beauty en su página Que es lo que haría este primer Yo tengo todas mis anotaciones aquí en una libreta Dice que es una prebase ultra hidratante Que es una fórmula inteligente, sedosa y suave Que humecta la piel y aprieta el maquillaje para mejorar el uso Lo que hace este primer es que difumina visiblemente la apariencia de los poros y las líneas finas Suavizando la piel para una apariencia de maquillaje más fresca, duradera e impecable Aprovechando las propiedades protectoras e hidratantes de la silicona Ya algo que no me gusta mucho porque los primers que contienen mucha silicona Ahora depende también la cantidad Pero los que mayormente contienen mucha silicona no me gusta Que se siente muy resbaladizo en la piel y en mi piel grasa no me funciona Así que ya por ahí es algo que no me gusta según la descripción Y dice que los beneficios ricos en antioxidantes altamente nutritivos del aceite de rosa mosqueta Que hidrata la piel para brindar brillo todo el día La fórmula cremosa y penetrante Igual se puede usar como una crema hidratante liviana Para dejar la piel suave y nutrida sin sensación grasosa Así que el primer lo puedes utilizar también como una crema hidratante para el diario Que como lo debemos usar Tomar una pequeña cantidad y masajear la piel con la punta de los dedos O usar un pincel y aplicar antes de la base de maquillaje Igual lo puedes usar para crear tu propia BB cream Combinando con la base de Huda Beauty Así sería el empaque Ya yo lo he estado utilizando en dos o tres ocasiones Para así poder hablar mejor sobre él Y no simplemente fuera una primera impresión Así es como es el empaque Completamente negro Según lo que dice la página Dice que este primer tiene una textura sedosa, cremosa y no grasosa El color del primer es como un color así lechocito Aquí lo que me encanta es que tiene pompa muy muy bueno Algo bastante novedoso para mi en los primer El color es así como un color hueso, blanquito, lechocito como pueden ver Y la verdad que hidrata muchísimo la piel El olor es riquísimo Yo no sé si es mi olfato que está un poco raro Pero en el fondo, en el fondo le siento como un poquito No sé, olor a coco o algo así El olor es bastante rico Te lo aplicas y te sientes al momento esa piel súper hidratada Contiene 30 mililitros Así que está bastante Tiene bastante producto El olor es súper suave, delicado Como les digo, siento como un olor así como en el fondo a coco Pero sobre todo le sobresale un olor mentolado Según estuve mirando en la página de Shop Huda Beauty Este primer dice que tiene un precio de 42 dólares Pero en Sephora tiene un precio de 35 dólares Así que hay una diferencia según yo La aplicación para mí obviamente es aplicarla con los dedos Porque en mi caso a mí me gusta frotar el primer con la yema de los dedos E impregnarlo a la piel O tal vez frotar un poquito pero sobre todo impregnarlo mejor en la piel Y aquí en mi mano ya se secó La piel se ve hidratada de la mano Pero el primer no está húmedo No está resbaladizo Así que yo lo voy a estar aplicando Miren mami apretando Y esto no sale Es que estoy acostumbrada al primer de Make Up For Ever Que lo tengo que aplicar y que apretar Ay Dios mío Yo lo voy a estar aplicando aquí Y como les digo me gusta primero hacer este movimiento Y luego lo voy Por algún motivo la cámara se paró y me quedé así Aplicándolo así Y listo Pero bueno lo sigo masajeando con la yema de los dedos Y lo voy a estar aplicando primero que todo a toquecitos Sobre todo en mi zona más grasosa Que es la zona Ya luego de esto paso a difuminar muchísimo mejor La verdad que se siente súper rico la piel Súper hidratante Me encanta como se siente Una vez ya con lo que sería el primer Pasamos a la base Que es realmente creo lo que nos interesa Según Huda Beauty en su página Tiene muchísima información sobre esta base Dice que es una base a terciopelada De cobertura total Y con eso estoy de acuerdo Porque ya la estaba utilizando Está disponible en 30 tonos Y dará un aspecto impecable y duradero Oculta imperfecciones Camuflando círculos oscuros Está repleta de pigmentos ultra refinados Que hace que la piel desigual sea cosa del pasado ¿Qué hace? Dice que se combina a la perfección con la piel Y se seca hasta obtener un acabado Polvo mate radiante que luce luminoso O sea Polvo mate radiante que luce luminoso No seco ni pegajoso Que está enriquecida con ingredientes buenos para la piel Como aceite de argan y centella asiática Conocidos por sus propiedades hidratantes Que esta fórmula se integra en la piel Para mejorar su textura Cuente con esta base Para tener una cobertura total Impecable Con solo una bomba La verdad que la cobertura es increíble Ya la he estado utilizando Por eso se los digo Igual la puedes mezclar con la prebase De Huda Beauty Para un acabado más natural Según Huda Ella nos da un consejo en su página Y dice Que a pesar de que se seca Con un acabado en polvo radiante Si tienes la piel grasosa Aplica una fina capa De polvo translúcido Y obtendrás el aspecto Más increíble e impecable Durante todo el día Una vez abierta También les tengo Mencionar Que esto lo acabo de descubrir Ahora Que iba a hacer la reseña Que adentro viene Una muestra Del primer Pues si simplemente No quieres comprar El primer Puedes utilizarlo Una muestra Que te viene en la base Y así ya tu puedes Tener una idea De como te va a funcionar O no El empaque Como ustedes pueden ver Es así Es negro Con un degradado Perdón Es con un degradado Negro de la parte de abajo Y ya se va poniendo Transparente arriba La tapa es negra Es completamente De plástico Me encanta Y es algo diferente Porque es así cuadrado Normalmente las bases Casi todas vienen Con empaques redondos Dispensador Gracias En cuanto a la textura De la base Aquí voy a aplicar En la mano Es una base De textura Cremosa Bastante densa Como pueden ver No es una base Muy líquida Que tú te la apliques En la mano Y esté chorreando Para nada Y este es el tipo De bases Que a mi me gusta Mirándolo Aquí en la mano Para que ustedes Tengan una idea La cobertura Es increíble Esto te tapa Como dicen por ahí Hasta los malos pensamientos Miren eso El acabado Me encanta Porque es la típica base Que me gusta Su acabado Es un acabado mate Eso es lo que yo Casi siempre busco Un acabado Que sea mate Que a la vez Que yo voy difuminando La base Con la brocha Siento Y estoy mirando Que se va secando No es esa típica base Que te queda Toda pegajosa O muy muy pegajosa O toda luminosa Que encima Tienes que aplicarle Muchísimo polvo Para que puedas Tener el acabado Que ya tú quieres La duración De la base A mi me dura Absolutamente Todo el día Aquí tengo que abrir Un paréntesis Y no es lo mismo Confundir Duración de la base A cuántas horas Te dura Sin brillos Porque tú puedes Estar con la base Unas 6-8 horas Y ya después Te puede salir El brillo Pero ese brillito O esa grasita Te la puedes retirar Y cuando tú te quites Todo eso Usted tiene su base Completamente intacta En la piel Es por eso La duración de la base Es cómo está ella En la piel Y cuánto tiempo Te duró en la piel Eso es completamente Aparte De cuántas horas Te duró sin brillos A mi me dura Perfectamente Entre unas 5-6 horas Sin brillos Con este primer Porque si me pongo Lo que es un primer Matificante Me dura muchísimo Más tiempo Sin brillos La gama de colores Como ya les dije Es de 30 tonalidades Y el tono que yo uso Es el Mocha Según me dijeron Se pronuncia así Mocha 500G De todas maneras Se los dejo escritos En la pantalla Y también en la cajita De información La cantidad de producto Es de 35 mililitros Me encanta Porque normalmente Las bases vienen Con 30 mililitros Así que esta Trae unos 5 adicionales Así que eso es Perfecto El olor O el aroma De esta base La verdad que me gusta muchísimo Y hace muy buena combinación Con el primer Porque los dos Tienen un aroma Riquísimo Un aroma suave Fresco Delicado Que cuando te aplicas la base Aún sigues sintiendo Ese aroma Por lo menos Yo lo sigo sintiendo Unos 30 minutos Después que tengo La base aplicada Voy aplicando Dos pompas Como ustedes pueden ver ahí Ahora la voy a estar aplicando Voy a aplicar Como yo siempre Me aplico Las bases Aplico La mayor cantidad De producto En lo que es Esta zona Porque aquí Es donde tengo Un poco más De manchitas Luego aplico En lo que sería La frente Y para mí La aplicación Perfecta Es con brocha Indiscutiblemente Casi todas las bases Me gusta aplicarla Con brocha Y muy importante Siempre aplicar De adentro Hacia afuera Como ustedes pueden ver Si tiene una cobertura Increíble La verdad que me encanta Y aquí simplemente Aplique Dos pompas Una para este lado Y otra para este lado Y la verdad que la cobertura Es increíble Como yo tengo manchitas Que cubrir Por eso tal vez aplico Dos pompas Pero si no tienes nada Que cubrir No tienes imperfecciones Con una sola Siento que es más que suficiente Acabado Miren Miren que acabado Más bonito A mí la verdad que me encanta Es ese típico acabado Que se ve Eso que ven aquí Como muchos reflejos Son las luces Pero si yo pondría Lo que sería la mano No se ve tanto Ese reflejo Y la verdad que me encanta Porque una vez Que lo vas difuminando Con la brocha Queda completamente Mate Bien en la piel Me gusta muchísimo O no un mate Así tan reseco Sino un mate Saludable Otro que se me olvidó Decirle en la descripción De la base Es el precio Que es de 50 dólares Según estuve mirando En la página De Shop Huda Beauty Pero 40 dólares En Sephora Así que hay como Unos 10 dólares De diferencia No es una base Que tenga factor De protector solar Así que a mí Es algo que me gusta Bastante Ya esta sería La aplicación final Todavía no la he sellado Con polvo Ni nada de eso Así es como queda Así que ahora En cuestión de un segundo Regreso con ustedes Para ya maquillarme Completo Bueno La verdad Como dicen por ahí El maquillaje hace magia Aquí ya tengo Lo que sería La base Completamente aplicada O mejor dicho Completamente Asentada en la piel Y como ustedes pueden ver No sé si se llega a ver Mejor en cámara Pero en combinación En lo que sería El cuello Y mi pecho Siento que la verdad Es un tono perfecto Este que tengo aplicado O el tono que elegí Aquí poniéndolas Un poquito más de cerca Para que ustedes puedan ver Para que ustedes puedan ver mejor Como es que se aplicó En lo que es La comisura A los lados de la nariz Aquí toda esta zona Muy pocas veces A mi las bases Se me cuartean En lo que es esta zona Así que con eso No tengo ningún problema Pero así es como queda El acabado de la base La verdad que me gusta muchísimo Siento que hoy es un día Perfecto para poder hacer Esta reseña Porque estoy en mis días hormonales Así que tengo Algunos que otros granitos Ahí Son las 11 de la mañana Como ustedes pueden ver Quiero hacer este video Hacerle una actualización Unas 3 horas después Y después unas 5 horas Después que En resumidas cuentas Serían 8 horas Con la base aplicada A ver que tal me funciona Aunque ya yo sé Como me funciona Y con un primer matificante Me funciona muchísimo mejor Pero en resumidas cuentas Este sería el acabado Así que en 3 horas Nos vemos de nuevo Y bueno mis amores Aquí estoy con ustedes 3 horas después Son las 2 de la tarde Como pueden ver La última vez que me vieron Fue a las 11 de la mañana Así es como se ve la base En la piel 3 horas aplicada La verdad siento Que se ve perfecta No tengo todavía Nada, nada De brillo Ni en la zona T Que es donde primero Me salen los brillos Esto que ven por aquí Obviamente es iluminación Si ven algún reflejo En la frente Son las luces Que tengo al frente Y que me están iluminando Muy bien Pero en lo que Se refiere así A grasa Para nada Ni tampoco tengo La base cuarteada En ninguna zona Aquí estamos En lo que es Al lado de la nariz No se ve para nada Cuarteado Cuando yo me río Se me hacen Lo que son Estas líneas Aquí Y ahí No tengo Nada marcado Ni ninguna línea Marcada De acumulación De base Nos vemos Dentro de 5 horas Que para ustedes Va a ser Otro segundo Y bueno Mis amores Aquí está con ustedes El camión de la grasa 5 horas Después de la primera Actualización Ya son las 7 de la noche Como pueden ver 7 y 5 Ya han pasado 5 horas De la primera Actualización Y en general 8 horas Con la base De maquillaje Aplicada Si como pueden ver Tengo bastante brillo En lo que es la zona T También cabe recalcar Que las luces Lo aumentan O se ve muchísimo Más reflejado En mi piel Pero si tengo Bastante brillo En lo que es la zona T Así que Esto tal vez No me hubiera pasado Tanto Si hubiera utilizado Un primer Matificante Que es el que siempre Yo utilizo Pero este primer Que más le vamos a pedir Es bastante bueno No es un primer Matificante Así que no le podemos Pedir que matifique Porque es un primer Hidratante Lo que yo siempre Tengo en mi cartera Por si tengo que estar Con la base aplicada Por mucho tiempo Y que me salgan Los brillos En la zona T Es un pedazo O guardo así En pedazos Papel sanitario Porque esto se me hace Más rápido Que utilizar Los papelitos Absormentes Así que Simplemente Tengo brillo Me lo quito Y van a ver Que el resultado De la base Va a quedar Casi intacto En la piel Así Trato de retirar Un poco Lo que es el exceso De brillo Y ya ven aquí Bastante la diferencia Luego de hacer esto Si estás en tu trabajo O algo Y te salió Muchísimo brillo Después de ciertas horas Son ocho horas Con esta base aplicada Voy a tomar Un poquitico Del polvo Luego de retirar El brillo Nunca se aplique Polvo Encima de ese brillo Porque lo que van a crear Es un pegoste terrible Así que Muy poquitico Lo voy a estar aplicando Sobre todo En la zona T Que era donde yo tenía El brillo Listo mis amores Aquí estoy Prácticamente Como nueva Como si me hubiera acabado De aplicar la base Es por eso que les dije La diferencia En lo que se trata Cuanto te dura la base O cuanto te dura la base Sin que te salgan brillos Una vez retirado El exceso De brillo O de grasita Como ustedes pueden ver La base está intacta En la piel No se me ha quitado Ni se me ha desaparecido De ningún lado Si se quitó Tal vez un poquito La cobertura O se transfiere muchísimo Lo que es al papel Por lo que les digo Que las bases oscuras Siempre se van a transferir Un poco Porque tienen mucho pigmento Aquí poniéndolas Un poquito más de cerca Para que ustedes puedan ver Aquí está la base Los productos Que apliqué Como contorno Si se siguen mirando Un poco Un poco Rubor Un poco El día de hoy En cuanto a lo positivo Sobre la prebase De Huda Beauty Siento que es perfecta El empaque Tiene un empaque Muy bonito Y sobre todo Que contiene dispensador Algo que me encantó El olor Es una cosa riquísima Huele bastante delicioso Fresco La textura Me gusta muchísimo Porque se siente Bastante sedoso E hidratante A pesar de que es un primer Que dice que contiene Silicona No es para nada Resbaloso Como otro Otro tipo de primers Que contienen silicona Y son tal vez Transparentes Este no es para nada Resbaloso Y eso me llamó Mucho la atención Todos estos días Que lo he estado utilizando Me encanta muchísimo Y se los recomiendo A todos los tipos De pieles Siento que es un primer Perfecto Si tienes la piel seca Porque te da Muchísima hidratación Pero tampoco Una hidratación Que te sientas Así la piel Súper luminosa Si tienes piel Mixta grasa También te lo recomiendo Pero ojo Siento que sería Perfecto utilizarlo En esta temporada De otoño Invierno Que es cuando menos Grasa producimos O cuando menos Sudamos En verano Siento que no es Lo mejor No es un primer Que te matifique Al 100% Pero para tener Unas 4, 5, 6 horas Con este primer Y la base En pieles grasas Siento que está Bastante bien Ahora si estás buscando Un primer Que sea completamente Matificante No es exactamente El adecuado Así que Si te lo recomiendo Indiscutiblemente En cuanto a la base De Huda Beauty La verdad que me encanta Es la típica base Que yo siempre trato De buscar Me encanta muchísimo Lo que es la textura Que no es muy líquida Es una textura densa Y con muy poquito La verdad que tienes Más que suficiente Si eres una persona Que tienes muchísimas Imperfecciones De manchas Y eso Esta base va perfecta Porque te lo cubre Absolutamente Todo La verdad que me gustó Muchísimo Otra cosa que me encanta Es que tiene 30 tonos Disponibles Y indiscutiblemente Vas a encontrar Tu tono Si o si Me encanta Que también tiene Subtonos O sea que la base Las diferentes bases Tienen entre Sus subtonos cálidos Sus tonos fríos Etcétera Esta que yo utilizo Como les dije Es un subtono cálido Yo la recomiendo Para todo tipo de pieles Obviamente Si tienes piel seca Debes utilizar un primer Que sea hidratante Y este de Huda Beauty Siento que va perfecto Si eres de piel grasa También puedes utilizar Este primer Pero te recomiendo Más para que la base Te dure más Sin brillos Te recomiendo Sobre todo Un primer Que sea matificante Así que a mí Me encantó Muchísimo El empaque También me gusta Que es de plástico Y no es de cristal Porque se nos puede romper Me encanta Que tiene pompa Es absolutamente La base Perfecta Me encantó Yo no tengo Absolutamente Nada malo Que decir Sobre ella En estos días Que la he estado Utilizando Así que con los ojos Cerrados Te las recomiendo Así que mis amores Esto sería todo Por el día de hoy Espero les haya gustado Muchísimo lo que es Esta reseña La verdad que me está Gustando hacer Este tipo de videos Y yo encantada De compartirlo con ustedes Ahí tengo algunos Otros productos Que más adelante También les voy a estar Haciendo su respectiva Reseña En la cajita de información Como siempre Les dejo absolutamente Todo escrito Los enlaces a mis redes sociales Y a mi canal de blog Díganme en los comentarios Si les gustó este video Si algunos de ustedes Ya han probado O utilizado Lo que sería el primer Y la base Y que tal les va Y todo ese tipo de cosas Yo les mando un beso Súper grande Espero estén muy bien Y como siempre Nos estamos viendo En un próximo video Las quiero mucho